Bienvenidos una vez más a todos los que les encantan las plantas. Entonces vamos a comenzar. Y hoy día quería darles un tour ahorita por el jardín de la parte de atrás. Están floreando algunas flores y hoy día le tocó a este rosal trepador. Vean qué bonito se puso. Estaba echando agua a mis plantas y de pronto miré. Ah, qué bonito creció junto al jazmín. Ahí están juntos el jazmín y este rosal. Es un rosal rojo bien bonito. Y ahorita también están los rhododendros, vean. Y esta clematis en todo su esplendor. Bien bonitos que están. Y dije, bueno, pues les voy a hacer ahorita un tour ahorita de las plantas que están floreando. También quiero que vean ahorita este rhododendro. Es como un color moradito claro. Muy bonito. Y vean qué bonito. Quería tomarlo de lejos para que ustedes miraran. Y ya después me voy a acercar más para que la vayan viendo. Qué bonito se mira. Esa parte, en esa parte es como a la orilla de atrás de mi casa, pero a la orilla. Y junto al jazmín japonés tengo la ciruela. Y dije, les tengo que enseñar ahorita las plantas que están floreando. Saben que como a esta clase de rosal no se poda, al menos yo nunca lo he podado. Entonces se hacen como unas ramotas bien grandes y toda la rama completamente se llena de rosales. Esta es una rosa como llena y se ve bien bonita. Y es fragante, quiero que sepan. Vean ahorita los rosales. Empezaron a florear y yo estaba encantada con los rosales. Dije, wow, ya empezaron. Entonces tenía que enseñarles cómo están ahorita. Vean cómo empieza con el capullo, luego se va haciendo grande. Y luego hasta que te da el rosal. Vean qué linda floración. Luego aquí tengo estos, esta maceta que hice. Vean qué grande se ha hecho. Y luego me acerqué más aquí con el clematis para que lo miraran qué bonito está. Tardan, tardan mucho tiempo estas plantitas, este clematis. Ya ve que son trepadoras. Pero quiero platicarles que tengo de varias. Esta es una, pero después en un mes comienza a florar otra clase. Ahorita quiero que vean mi orquídea, mi cactus orquídea, que fue lo que descubrí el nombre de esta hermosura. Tenía como ocho flores. Y ya ven que esa nada más dura su floración unos dos días y se muere. O un día completo y se muere. Así que antes de que pasara el tiempo, quería enseñarles qué bonitas estaban. Ay, a mí me encanta esa clase de, esta clase de cactus orquídea. Esta quiero platicarles que me la regalaron un pedacito. La señora me la regaló y vean qué grande se hizo. Le acabo de cambiar en una maceta más grande. Y bueno, ahorita vean mi jardín cómo se mira. Con mis plantas, con mis macetas colgantes que hice. Vean esta que hice con ustedes, cómo hacer tus macetas colgantes. Vean qué grande ya creció. Y vean mi petunia esa. Creo que se llama Bordeus. Y les platico de esta que hice con ustedes. Vean qué bonita está. No se mira que fue hecha. Sino que la compré. Pero fue hecha, chicas. Así que, de que les platico, de que les conviene hacer sus macetas, háganlas. Ya ven que su jardín se va a ver bien bonita. Estas son de años pasados. Han regresado conmigo. También la moradita que les enseñé al principio. Y la que está completamente llena, está llena. Esa es del año pasado. Vean mi rosal qué bonito se mira de lejos. Ya con todas, con muchas rosales. Pero bonitos que están. Los que tengo afuera también están todos floreando. Aquí tengo otra maceta colgante con... Estas son calibrachuas, no son petunias. Está llena de calibrachuas. Vean qué bonitas las moradas, las rojas y las amarillas. Les platico que estaba yo en la cocina y limpiando mi cocina. Y de pronto que veo, ¡ay! Los rosales ya empezaron a florear. Y me salí y decidí grabarles para que miraran qué bonitos están. Cuando empiezan se ven bien bonitos así cuando están chiquitos. Ya después te regala unos rosales grandísimos. Esta clase de rosal, ya les he platicado cómo es que yo las cuido, cómo los puedo, cómo los tengo que fertilizar. Tienen que hacerlo si quieren ustedes tener una explosión de flor. Vean qué bonito se ve. Y ahorita vean más de cerca esta maceta colgante. Qué bonita. No ha parado de florear. Pues lleva como, me imagino como dos meses, dos meses o tres meses floreando. Ahí también la que hice con ustedes. Porque se acuerdan que les he platicado que les iba yo a ir diciendo cómo habían crecido mis macetas colgantes. Así que ya se las enseño. Vale la pena, chicas. Estos rosales que les platico, no sé cuál es el nombre. De estos rosales, pero estos son, tengo uno rosa y tengo uno rojo. Aquí les estoy enseñando que tengo un rododendro de color como rojo. Es como un color rosa, pero bien encendido. Muy hermoso que está. Y ahorita mi rododendro está lleno de tanta flor. Saben que este año no fue muy bueno para los rododendros. No sé qué pasó. Aquí les enseño que tengo otro rosal igual que los que tengo adentro de la casa. Vean qué bonitos están. Les platico que también esta clase de rosal es muy difícil de que se emplague. Si se llegan a emplagar, les tienen que poner el veneno para acabar con esa plaga. Pero ya después ya no sufre uno de eso. Ahora vean, este rosal es un rojo. Quiero decirles que esta clase de rosal se hace como un arbusto. Todos los años lo tengo que podar bien chiquito porque si no se hace grandísimo. Lo he visto en otras casas y se hace bien grande. Y tengo de dos el rojo y el rosa. Pero esta clase de rosal, vean, es como una flor de pétalos. Aquí tengo un dallantos y aquí hice un arreglo con suculentas que son de frío porque aguantan el frío. Estas plantitas que tengo, no sé qué clase sean. Ahorita les platico que aquí ya comenzaron a salir las calas. O los alcatraces, como ustedes les llamen. Estas están alrededor de las peras, alrededor de la pera asiática. Y ya se está llenando todita. Ahorita quiero enseñarles este geranio exótico. Está en todo su esplendor. Y da una floración bien bonita. Vean qué bonito se mira con blanco la hoja verde con blanco. Y luego te regala la floración anaranjada. Pero bien llenita. Luego aquí les enseño que del otro lado también tengo alcatraces o como ustedes les llamen, lilies. No, se llaman alcatraces. Y vean qué bonitos están. Eso sí los cuido porque ya ven que los perrillos se hacen del baño. Ahorita quiero que vean las peonis. Todas las peonis están llenas. Todo el árbol o toda la planta está llena de unas peonis grandísimas. Tengo este rosal que está junto a la pera. Vean qué bonito. El color es como un color durazno. Con rosita. Muy bonito. Pero este es uno de los rosales que les platico que son como pequeños. Pero no tan pequeño. Sí, ya tiene una buena medida. Pero también les platico que lo podo. Lo podo. Pero me encanta este rosal. Está bien bonito. Está junto al otro rosal que da las flores bien grandes. Y bueno gente. Yo las dejo ahorita. Vean cómo se ve mi jardín. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!